¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles cómo hacer un oscilador digital, un generador de onda cuadrada, sin usar el 555, usando simplemente una compuerta inversora Smith Trigger. Esta es una compuerta inversora Smith Trigger, tiene 6, solamente vamos a usar uno. Esto nos permite obtener una onda cuadrada de una manera muy sencilla. Pero antes de continuar, los invito a que se suscriban, que le den like a los videos, que activen la campanita, que los comenten, que los compartan y si es posible, ¿por qué no? Una monedita estaría bien. En las gracias, cuando desean las gracias, entonces uno ahí puede hacer un aporte al canal. El que lo considere, le agradezco mucho porque eso me da ganas para seguir trabajando. Bien, aquí tenemos ya la compuerta Smith Trigger, está debidamente polarizada. Vamos a poner un condensador y una resistencia, solo necesitamos eso, un condensador. ¿Dónde vamos a poner el condensador? Lo vamos a colocar en la entrada, o sea, aquí en la entrada y el otro pin va a tierra. De tal manera que cuando este condensador se cargue, aquí va a haber un 1 y aquí va a haber un 0. Pero de entrada, primero, pues lo que hay es un 0 y aquí hay un 1. Al poner una resistencia, vamos a ponerla por aquí. Esa resistencia va a ir por un lado a la entrada y por el otro lado va a ir conectada a la salida. Vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Esta es la belleza de los circuitos simulados. Bien, ya conectamos la entrada. En la entrada un condensador y una resistencia entre la entrada y la salida. ¿Qué hace? La resistencia va a cargar el condensador mientras aquí hay un 1. Inicialmente hay un 0. Pero cuando se cargue el condensador, aquí va a haber un 1. Y por el efecto de nitrilla, el efecto de esto, estérisis, hace que mientras no llega al umbral correcto, no va a cambiar. Y entonces va a estar cambiando constantemente. Para ver esa señal, vamos a usar un osciloscopio. Aquí voy a poner un osciloscopio, aquí voy a poner el negativo, aquí al negativo. Y el positivo aquí a la salida de la señal. Listo. Y lo vamos a ver funcionar. Bueno, al principio, como el simulador es un poco lento por el internet, entonces se demora, pero no hay problema. Ahí aparece la señal. ¿Qué podemos observar? Que yo puedo cambiar la frecuencia, cambiando, o ya sea la resistencia del condensador. Si pongo un condensador más grande, pues voy a tener una frecuencia más grande. Aquí está en un segundo, pongamos el tiempo en 10 milisegundos por cuadro, para ver mejor la señal cuadrada. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Aquí tenemos... Vamos a mirar, vamos a hacer una pausa para mirar. ¿Qué sucedía? Lo que pasaba era que la resistencia estaba muy pequeña. Con un K, el circuito es un poco inestable, la subí a 10K. Este condensador lo tengo en 100 nanofaradios. Ahí tenemos más o menos una señal cuadrada, bien definida. Y es un osculador muy simple. Adicional a eso se le pone para que el circuito no sea cargado. Entonces lo que se hace es ponerle otro amplificador. Entonces podemos conectar la salida aquí, a la entrada del siguiente, y aquí ponemos otra compuerta. Otro amplificador, no otra compuerta. Y ahí ya nuestro circuito, esta tiene una impedancia de entrada alta, y aquí la impedancia de salida es bajita. Entonces no va a cargar al circuito, lo que quiere decir que podemos ponerle perfectamente una carga. Aquí la vamos a simular con un diodo y una resistencia. Las resistencias están acá. Este es el cátodo, entonces aquí a la salida le ponemos el diodo y vemos el diodo prender. Vamos a aumentar los valores para que, buscar que vaya más lento. Por ejemplo 100K, ya 100K se ve una señal de más, más, más tiempo. Aumentémosle el condensador, pongámoslo en microparadios. Pero no tan alto, por ahí 10 microparadios. A ver qué obtenemos. Bien, mira, aquí ya se alcanza a ver el diodo prender y apagar, o sea, la señal es más lenta. Obviamente cuadrando resistencia y condensador podemos obtener tiempos distintos. Aquí no se ve la señal en el osciloscopio precisamente por eso, porque está demasiado lenta. Vamos a ponerla en un microparadio. Ahí se ve más rapidito. Se alcanza a ver, sí, se alcanza a ver la señal en el osciloscopio. De esa manera hacemos un generador de pulso sin usar el 555, usando simplemente una compuerta inversora Smith Triller. Bien, nuevamente no se les olvide suscribirse, darle like a los videos, activar la campanita, comentar, compartir. Y si pueden dar las gracias con una monedita, ahí está activada la función de gracias. Muchas gracias para el que quiera pueda hacer su aporte a este canal para yo seguir haciendo más videos todavía. Muchas gracias y hasta luego.